El presente proyecto de ordenanza que ha sido llevado a su cuerpo por el presidente de Gatica promueve la elección al llamado acuerdo fiscal que el abogado de la mayor finalidad ha cruzado en la provincia de Buenos Aires y que viene implementado por la ley 14.984 la ley en la cual se realizaron modificaciones, sustituciones e incorporaciones y que implican cambios sustanciales a la normativa persistente que era la ley 13.295 del régimen federal de responsabilidad fiscal una ley destinada a establecer reglas generales de comportamiento y disciplina fiscal y de dotar una mayor transparencia a la gestión pública en los distintos niveles de gobierno sin quitar la autonomía a las monos y prioridades El mismo texto normativo del acuerdo fiscal invita nuevamente a los municipios a adherir con estas modificaciones que mencionábamos anteriormente y es un tema anomenal que les digo porque justamente es una ley a la que ya estábamos a leer la ley 13.295 del régimen federal de responsabilidad fiscal que la mayoría de los municipios, por no decir todos, ya estaban adheridos y trae una ley que viene a multiplicar ciertos puntos de la ley anterior y por eso se requiere una nueva adhesión por esta publicación Puedo decirles que desde el Parlamento que estivo me han informado del día de hoy que ya tienen 63 municipios y cerca de 37 lo harían en la brevedad con lo cual cerca de 100 municipios de 225, un 75% ya están en sintonía con el acuerdo que propone la gobernadora de las monedas liberales Y para ponerlo en contexto, recordemos que este acuerdo fiscal lo planteó originalmente el presidente Mauricio Macri ante los gobernadores quienes firmaron todos a excepción de la provincia de San Luis y que luego fue aprobado por el Congreso Nacional Posteriormente cada provincia debería adherir o no a este gran acuerdo nacional situación en la que la legislatura provincial a fines de diciembre de 2017 tuvo una histórica aprobación, decimos histórica porque durante muchos años la provincia de Buenos Aires ha sido relegada y aportaba recursos a nivel nacional el doble de lo que recibía y eso no ha pasado en ninguna otra provincia de la provincia argentina únicamente Buenos Aires, como el famoso fondo del Perú Urbano estaba relegada y recibió únicamente 650 millones de hijos cuando correspondían más de 40.000 de hecho, en 2017 se recibió 40.000 millones y en 2019 65.000 entonces se dan una cantidad de recursos muy significativos que la provincia de Buenos Aires todavía estaba perdiendo y que a partir del acuerdo fiscal de nivel nacional y luego con estas adhesiones que estamos haciendo a los municipios se recupera gran parte lo perdido digo para la gran parte porque obviamente resta piedra porque se sigue aportando 37 y solamente se recupera un par y más adelante me decimos más de eso por eso es importante que se pueda recuperar solamente parte de este fondo de estos fondos que se quitaron durante muchos años especialmente en la década de la 80 que redujeron la comasificación significativamente en la provincia de Buenos Aires donde todos los organismos que gestionaron en aquellos momentos no supieron, no pudieron o no quisieron solucionar el problema cosa que la gobernadora María 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 María, pese a ser un mismo signo político lo resolvió prácticamente en un año y medio, dos años y en forma heterosexual con casi todo el árbol apositorio con el acuerdo que se va a anunciar toda la provincia porque va a permitir mayor equilibrio fiscal en las cuentas y también en los municipios que integran la provincia de Buenos Aires cuando uno ve las juntas que faltan las cloacas, las viviendas, el agua potable, el nivel de pobreza esa es la plata que no estaba y que de a poco vamos a comenzar a recuperar en la provincia de Buenos Aires una provincia que pasará de un 18% de recursos que estaba recibiendo en la actualidad a un 23,24% de comasificación pero sigue aportando un 37% de sus ingresos con lo cual hay que seguir leyendo para recuperar lo que le corresponde a los bonaerenses porque la ley de coparticipación está pendiente la ley general de coparticipación es todo lo que viene interpretada y creemos que la provincia merece que se siga cumpliendo este tema para lograr mayor recursos es más un legado que vamos a dejar para otras administraciones para distintos periodos de mandatos de ejecutivo que lo que va a llegar ahora porque justamente es una transición es una... va a venir en etapas esta nueva recomposición del mundo no rumano pero que sin duda es un antes y un después porque la posibilidad de que la provincia sea viable es únicamente con estos recursos sino que estaríamos en el déficit crónico en la provincia de Buenos Aires con la cantidad de infalencias en obra pública y en servicios y en... y en... y en... sacarte la pobreza de tantas organizaciones esto obviamente se replica en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires porque parte de esos recursos son todos los ciudadanos si uno se pregunta ¿a qué estoy comprometido como municipio cuando adhiero a la ley de reformas del fiscal? bueno, justamente el artículo 3 dice puntualmente que eh... a presentar un presupuesto ante el honorario del Consejo del Ángeles o el honorario del Consejo del Liberante con un mínimo de la siguiente información una apoyación de recursos por rubros una apoyación de gastos por generalidad funciones y por naturaleza económica programas de inversión del período informando de proyectos nuevos y en ejecución un estoque de deuda pública y partir del vencimiento de la misma una distribución de las políticas presupuestarias que sustientan las restricciones y los resultados económicos que han sido previstas eso a nivel informativo el artículo 4 eh... invita a publicar en la página web oficial el presupuesto normal y las proyecciones lo que no hay que explorar no solamente es el año sino de 35 años vista como para que ya haya los ciudadanos que se interese en ver esa información y ver la tendencia de la producción que tenga un municipio y no sea solamente comenzado en un año a difundir información trimestral la distribución presupuestaria de datos solicitados por la comunidad y por el toque por función el toque de la deuda pública incluida la deuda importante y el valor de la distribución de la deuda mucha de esta información ya se está presentando la municipalidad verde también se está presentando pero por supuesto esto es un problema y el informato que va a pedir la provincia que para que sea uniforme con todos los principios seguramente va a cambiar el artículo 5 habla de la plaza nominal de incremento del gasto corriente primario no podrá superar la variación del índice de precios al consumidor básicamente que los gastos no evolucionen más allá o más con mayor veracidad que la licitación y eso tiene que ver con justamente ante un mismo ante una misma prestación de servicios ante un mismo movimiento económico de los municipios que no tenga variaciones significativas no debería subir el gasto más allá de este comportamiento implicacional por supuesto que están las excepciones cuando hay nuevas tareas nuevas direcciones hay nueva necesidad de tareas que fueron partidas de nuevas dependencias municipales por supuesto que la misma normativa establece excepciones para esa situación el artículo 6 habla que el municipio se compromete a no incrementar la reducción de cargos ocupados en el sector público plata permanente que por ahí contratada existente el 31 de diciembre del 2017 respecto de la población determinada por la autoridad de la educación en cada partido significa que ante un estado cubo del municipio de tener las mismas prestaciones las mismas tareas de uno en el otro no debería que en el caso más allá de renovar las condiciones que se incluya la empresa del puerto laboral para administrar la persona que se incluya en distintas situaciones de normal funcionamiento pero en una misma situación no debería implementar toda la planta municipal y nuevamente hay excepciones cuando hay transferencia yo digo que no pero no también o sea se principaliza una dependencia de la policía se crea una nueva un departamento una sala de salud distinta indigencia que pueda haber una referencia del sector público privado o privado público por supuesto es una excepción que en temblada no se va a parar el motor principal por adicción a una ley la misma ley establece las excepciones cuando hay situaciones de justificación y para eso incluso hay un consejo provincial en el proceder fiscal a la cual el delegado está representado por el condado Fernando Casani que obviamente todas estas evaluaciones proyecciones de monitoreo de todos los municipios muchas de esas partes van a estar además de mentir conmigo van a pasar por este consejo provincial con lo cual Bragado tendrá una silla en ese consejo y por supuesto que tendrá los números que tendrá de Bragado el artículo Cintia Viz también dice que se obliga con esta decisión a consultar junto a la Provincia de Buenos Aires la implementación de políticas pendientes a disminuir los gravámenes que recaen en la producción la parte productiva comercial industrial de cada ciudad a procurar la implementación de políticas y suscripciones de convenios de los municipios zonales tendientes a homogeneizar y armonizar las bases imponibles y las alíquotas que son las tasas municipales eso logramos en la comisión también agradezco por supuesto la participación de todos los consejales como todos los partidos políticos por la verdad que estuvieron muy activas las reuniones de comisión de presupuesto incluso con funcional municipales ahí se le dio un poco este tema el tema de homogeneizar por supuesto es un tema nacional no es un tema de toda la provincia de Buenos Aires no es la misma la realidad de Bragado que la realidad de la Matanza o de la Plata pero si es muy similar a la realidad de Bragado desde el 25 de Mayo el 9 de Julio Junín Gipcoy entonces a eso cuando nos quiera venir un sector que nos quiera venir un nuevo emprendimiento que sea foráneo que sea local que le sea la misma elegir una ciudad local y no que la balanza positiva sea la limitante para que un capital privado se sienta en Bragado o se sienta en Bragado o se sienta en Bragado si uno homogeneiza después está bueno en el plus que cada municipio le diga se puede mostrar por ejemplo acá claramente Bragado tiene una condición excepcional de energía una condición distinta eso es un diferencial que el privado va a tomar o no para aplicarse en Bragado pero que no sea la balanza positiva para que limite o expulse emprendimientos en la ciudad básicamente eso tiene que ver este punto y también obviamente tendrá que ir la financiera y la financiera del fiscal de las cuentas municipales ese es el artículo 7 y finalmente el artículo 8 habla del nivel de endeudamiento que debe ser tal que cada casilla fiscal los servicios del EUR no superen el 10% de los recursos corrientes hay que tener una idea que está en un 5% así que también es un punto sobre cumplido por la administración de Vicente Gatica con la cual este punto también estaría cumplido o sea no, no tendrían mayores inconvenientes en esta edición pero bueno por supuesto que tú no vas a regalar que lo digas sino que la autoridad de aplicación luego evalúe 235 municipios en su conjunto y sobre todas las cosas dejar administraciones ordenadas a los intendentes que le sucedan o sea cada intendente que deje su mandato a 4 años que deje una situación ordenada equilibrada con digamos una administración financiera sustentable sostenible y que pueda rápidamente tomar en mando transitar normalmente del municipio sin mayores dificultades dicho esto realmente solicitamos el acompañamiento del resto de los bloques políticos porque sin duda es una norma que se nos benefició a todos los reales gracias señor presidente como lo dijo recientemente el presidente José Macri la Argentina dejó al paso el experimento populista así que digamos el fracaso de ese modelo estamos en un modelo de cambio en una nueva Argentina un nuevo gobierno lo que pedimos es dejar gobernar dejar avanzar dejar que el cambio llegue a todas las habitantes de la Argentina de la provincia de la provincia actualmente y de verdad con la forma que nos toca el paso que nos toca estar en el momento y básicamente no me quiero entender pero tampoco lo quiero dejar decir el no aprobar esta claramente no lo van a aprobar esta esta ley sinceramente el gobierno tiene un modelo cumplido de las primeras cinco si uno elige cinco metas en la cantidad de artículos que tiene la ley ni siquiera las principales cinco las principales metas de la ciudad 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 pasa a menos de una deuda que sería el 11,6% de acuerdo a que la 10% lo hubiera cumplido y la administración actual de la universidad de Gatija está en un 5% sobre cumplida la meta 4 se busca desalimentar las políticas administrativas que no tienen que tiendan a darle un déficit fiscal indicando que los municipios que hubieran ejecutado su presupuesto con resultado financiero equilibrado sobre el área de ejercicios previos en el 2015 y 2016 podrán solicitar excepciones a las autoridades por el régimen de San Juan nuevamente la administración de San Pedro y la administración de Gatija logró superávit en el primer ejercicio o sea en el 2016 en el 2016 el personal de Gatija recuperó el superávit en el 17 que hacía años que había tenido entonces este punto está cumplido por la autoridad de la administración y cumplido por la administración interior y la meta 5 finalmente por elegir 5 puntos de la ley muchos de los otros puntos son informativos que la verdad que son de fácil cumplimiento esto es lo medular de la ley la meta 5 que los intendentes que asuman el compromiso los intendentes asuman el compromiso de dejar administraciones ordenadas a sus sucesores a las pruebas que remito cumplir a la musicalidad de Gatija gracias a todos